Música Esculpida en mármol blanco de Carrara, es inaugurada una bella estatua de Miguel de Cervantes y Saavedra en el Parque San Juan de Dios de la Habana Vieja. En reconocimiento al más grande escritor de la lengua española. Música Manuel Aguiar García, conocido como Manolito Aguiar, nació el 25 de enero de 1940 en Marianao. Ingresó en el Instituto de Segunda Enseñanza de Marianao en 1953, donde fue líder de la Asociación de Estudiantes. En su lucha contra la dictadura de Batista, dirigió huelgas y manifestaciones estudiantiles, lo que lo llevó a ser expulsado del centro docente y enviado a la cárcel. Ocupó responsabilidades en el Movimiento 26 de Julio. Fue asesinado vilmente en 151 por esbirros al servicio de la tiranía. Su asesino fue capturado en la invasión de Playa Girón y tuvo que responder por sus actos ante la justicia revolucionaria. En su honor, el centro docente, donde se formó como revolucionario, lleva hoy el nombre de Manolito Aguiar. La destacada pedagoga Vicentina Antuña Tavío es condecorada con la Orden José Martí, la más alta condecoración que concede el Estado cubano a personalidades relevantes nacionales y extranjeras. La orden le fue impuesta por su meritorio desempeño en el magisterio y por su entrega a la causa de la justicia social, lo que inculcó en sus estudiantes. Vicentina Antuña se destacó como pedagoga, ensayista y filósofa.